En una venta que hicimos, entró un cliente y cuando terminamos se despidió como un cliente normal, salió de la tienda, luego entró, me dijo que si quería participar en una promoción, entró con la promotora, yo le dije que estaba bien, cuando giré la ruleta salió que me ganó una pasola y en ese momento todos gritábamos porque ¡guau! se sacó una pasola. Y bueno, ya estoy participando por el premio del apartamento, ese va a ser mío. Invito a todos los cajeros, a todas las personas que trabajan con los Berifon de Azul a que participen, a que pasen la tarjeta con el Berifon porque así como yo vivo en la pasola, ustedes se pueden ganar cualquiera de los premios de la promoción.